La Secretaría de Servicios Públicos, María Paula Vélez, indicó que se designó una veduría para vigilar las obras que se adelantan de FINDETER y Veolia. Nosotros hemos hecho, en compañía con el Secretario de Infraestructura, diferentes reuniones con la comunidad. Incluso el día de ayer tuvimos una en el que le solicitamos a FINDETER quienes son los que ejecutan estas obras, que le hiciera una presentación a los presidentes de la Junta de Acción Comunal, no solamente Natania, sino los que hacen parte de la Federación de Juntas de Acciones Comunales, para que puedan conocer los proyectos y poder hacerle un seguimiento. Adicionalmente a esto, designamos personal de control y vigilancia, que va a ser todo el seguimiento y acompañamiento a las obras que actualmente están ejecutando tanto Veolia como FINDETER. Ampliando la información, el Secretario de Infraestructura habló de los proyectos que ya dieron inicio. Este proyecto, el Distrito 4, lo que tiene que ver con todos los Natania, Serranilla y hasta la Torre de Control, tiene la primera fase que ya se está ejecutando, que comprende seis meses de estudios y diseño, termina en enero del 2022, después viene la segunda fase que es la adquisición de predios y en el 2022 la ejecución también. Se espera que los trabajos de mejoramiento y avance en las obras que adelantan los contratistas culminen de manera óptima con el apoyo de la Aveduría Ciudadana.